En el Departamento de la Libertad, encontramos el municipio de San José Villanueva, que tiene una extensión territorial de 32.52 kilómetros cuadrados, 5 cantones, 32 caseríos y cerca de 17 mil habitantes. Durante la emergencia por COVID-19, aquí se han registrado solo 10 casos positivos de coronavirus. Y para evitar la propagación, el alcalde junto a la Universidad Francisco Gaviria, busca desarrollar el cerco epidemiológico inteligente. Es un modelo que va a permitir ser un brazo importante para la ayuda al Ministerio de Salud para el combate de esta pandemia. Entonces lo novedoso de este sistema es que se van a crear un equipo multidisciplinario y se va a crear un equipo que va a ir al campo a levantar esa información. Y las personas lo van a poder percibir en ese mapa de riesgo. El proyecto se basa en educación, comunicación y geolocalización para detectar casos positivos con COVID-19 e identificar los negocios que no estén cumpliendo con los lineamientos de seguridad sanitaria. Para ello, se establecerán tres niveles siguiendo los colores del semáforo. El rojo es peligro, amarillo, riesgoso y verde seguro. Si un negocio prácticamente no está cumpliendo con todas las medidas de seguridad que se requieren para tener su negocio, nosotros lo vamos a clasificar en peligroso, riesgoso o sin peligro. Es decir, con esta información la población va a poder decidir de no ir a equipo pucería porque ahí no están cumpliendo con ninguna medida. Entonces es un peligro para contagiarse del virus. La información la podrá ver la población a través de una aplicación llamada Sin COVID y una página web que será actualizada diariamente. Sobre eso habla el miembro del observatorio COVID-19, Oscar Picardo. No implica ningún cierre de ninguna colonia. Si vamos a poner unos, tenemos una estrategia comunicacional como un semáforo de esta colonia es verde segura, esta colonia es amarilla o esta colonia es roja, que no hay ninguna. La idea es concientizar a la gente. El ministro de Salud, Francisco Lavi, duda que estos proyectos focalizados en municipios puedan dar resultado, ya que las personas deben salir a otras zonas por diversas razones. Teniendo en cuenta que limitar un área en específica no va a solucionar ni frenar la cantidad de casos que hoy tenemos en la curva. Necesitamos una acción grande, necesitamos una acción que definitivamente pueda cortar la transmisión. ¿Cómo van a cumplir las medidas de cerco sanitario si las personas de esa población definitivamente necesitan salir a trabajar? El municipio de San José, Villanueva, es considerado como una ciudad dormitorio, ya que la mayoría de sus pobladores trabajan en Santa Tecla, Zaragoza o La Libertad. Para identificar a los pobladores con sospechas o positivos de coronavirus, un comité realizará entrevistas para saber su zona de residencia, sexo, edad, condición, lugar que ha visitado, si ha tenido nexos con contagiados y tiempo de síntomas. Una vez identificado el caso de coronavirus, nosotros como municipalidad le vamos a proporcionar un kit que va a contener, un kit de protección que va a contener mascarillas, KN95, alcohol gel y remitir esa información a la unidad de salud local para que ellos le den el tratamiento correspondiente para la curación de esta persona. Una de las preguntas que nosotros hacemos es cuáles son los tres lugares donde más visitan en sus salidas en los últimos días. Eso nos va a permitir cruzar información. Mira que hay un caso de sospecha o con fiebre, pero esa persona fue a este cajero, fue a esta gasolinera o fue a este lugar de trabajo. Entonces eso nos va a permitir hacer cruces de información y detectar zonas fuera del municipio riesgoso y advertirlo a la gente. Según Oscar Picardo, otras municipalidades como San Miguel y Son Zacate buscan ejecutar el cerco epidemiológico inteligente, pero hay que considerar otras variables, como la inseguridad generada por las pandillas. Para las campañas educativas hay que echar mano del CAN, de la PNC, que apoye, porque hay que penetrar a las comunidades, hay que ir a pegar rótulos, hay que entregar kits a la gente más vulnerable y hay que llegar, ¿verdad? Es una estrategia de campo y está focalizada. La población de San José, Vía Nueva, vea bien este tipo de proyectos que educarán a las personas a respetar las medidas de bioseguridad. Perfecto, porque si no tenemos las medidas, de igual manera nos podemos contaminar, nos podemos enfermar y a mí me parece bien, perfecto lo que están haciendo. Para que uno, ¿verdad? Tenga más cuidado, y tenga más cuidado porque no podemos estar jugando con este virus, es bien peligroso. Lavarme con alcohol gel, al no más vendo. ¿El dinero lo desinfecta? Sí. El plan podría iniciar este próximo sábado, y tendría una duración de 30 días para analizar los resultados. William Chanta, TCS Noticias.